Después de tanto tropezar Dando tumbos he llegado aquí Y no se está tan mal No sabía dónde ir Había cerrado el último bar Y tu oferta no la pude rechazar Y deja que yo apague la luz Y deja de mirar el reloj Será mejor Yo dando patadas al sol Tu enfadada con el despertador Enemigos del calor Solitario corazón Vaga sin rumbo por aquí Buscando un poco de emoción Sin promesas que cumplir Sin palabras de esas que después Se olvidan con el sol Las penas cambian su sabor Tú deja de mirar el reloj Será mejor Yo dando patadas al sol Tú enfadada con el despertador Enemigo del calor Que siempre molesta en lo mejor Como el sol Como el sol Que me despierta cuando escondido estoy Bajo el edredor Pégate a mí Deja que yo apague la luz Tú deja de mirar el reloj Tú deja de mirar el reloj Será mejor Yo dando patadas al sol Tú enfadada con el despertador Enemigo del calor Deja que siempre molesta en lo mejor Tú crees��o ¡Gracias!